¿Quién estás? ¿Con quién estás? ¡Conden Sancho! ¡Vamos a bailar los enamorados! ¿Quién estás? ¿Quién estás? Dice cuando salgo de mi casa Con una ilusión Eso es vera, mando un saludo Un look y madrazo bien perrón De corraza Aquelitas de la 2 Inalcanzable gloria La coqueta 2000 Lucerito Anillo de los dibujitos bonitos, Mari Perdona, perdona No soy perfecto, tengo el Arla, preciosa organización Conquistar Machín, sonidos y boné Toda la energía perea Te amo En la plantita del Distrito Federal Embargo te falla Niños que Niños destruye Pido Dice con tu sello perrón Perdona Sé que las cosas Con ti Así Otra 33 Paco 6 y yo Reburra La coña Pero te puso El bandera Y con el sabor Pati Y me asustan Y que mi vida Está vacía Ah, tira la bocina Ah, tira la bocina Un chisneri ¿Dónde está? Condé Sancho ¿Dónde está? Echando pata Me duele Para el apestoso Mable soy beso Y vuelve ya ¿Dónde está? En pie Tarte Santiquillas Forever Zambor Alejandro Soya Y ser Todavía hermana Saludos dice Para el perra Creo que no La princesa Katy Este tema Para el perra No la depresión, si a la diversión Como siempre el Luque está de corazón Choba, tus sopiros, tamales, primos, blues Orlando Lupe, con la copia del juego del amor Perdona, dice la gente nos odia La Virgen nos cuida, Angelitas de la Dos Toda la vida, Gloria Lucianito Mari Desde Atipan, 11 RK12 Cascarón Galonchera, desde San Silvón del Bello, muy bello Por estúpido Perdona Ya pa' que que se vaya, que las cosas no es Por infiel, que es difícil perdonar Conti, organizaciones de VK Calteco Messi Aqueluto Luzleto Primo del Callejón Finastia Bonsai Con orgullo Si no Chevo Lucy A por amor luchipariático ¿En dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde es Sancho? ¿Quién está? Echando pata Me duele Si lo sabe Dios que lo sepa el punto Yo soy Hetero Te quiero mucho pati ¿Quién es RK12 el infiel? Tropetita Mil maneras Dile que la quiero T Venga Robocop Pero sabes Mi ser Todavía Es el Robocop Que creo J33 Iván su amor Pati Niñas Star Ay pinche Robocop Desde hoy y siempre Una bandera con Jesús Vera La primera Se que RK12 famoso Evo Tu balí Yera Maldicos con Cascarón Te juro Guío, zorra, bicha, huica, tatu El ilegal Loco, cien por ciento, lo que madrasos Hasta mozón, Puebla Para el famoso Niño Ale Vámonos Vámonos Otra vez Xera Nomás tira la bocina Son, son RK12 Su amor Pati El inútil Soy arroz Lejos Más culpable Soy de eso Digo de silencio Digo de Villas Ferri Hoy contigo Otra vez LuquiPadroso Chicón Rico, rico, rico C-c-c-c-c-cía Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va